Tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses lo consideraban un peligro para las instituciones de ambos países. Bajo el operativo denominado Los Cazadores, que tenía como fin capturarlo, participaron una docena de agencias policíacas del estado de Texas en un trabajo que duró 10 años. El 15 de marzo de 2003, a nivel nacional e internacional, se difundió que en medio de tres intensas balaceras, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, habían detenido en Matamoros, Tamaulipas, al entonces jefe del cártel del Golfo, Ociel Cárdenas Guillén. No fue hasta 2007 que el Matamigos fue extraditado a los Estados Unidos, a donde todos los varones del narcotráfico temen llegar, aunque ahora su suerte parece haber cambiado. De acuerdo con los fiscales del caso, Cárdenas Guillén introducía a ese país entre 4 y 6 toneladas de cocaína al mes. Este se declaró culpable por cargos de narcotráfico y fue sentenciado en 2010, en un proceso que habría sido sellado por varias negociaciones bajo la mesa. Luego de que Cárdenas Guillén cediera 50 millones de dólares a cambio de una sentencia reducida, el Departamento de Justicia determinó condenarlo solo a 25 años de prisión. Producto de diversas investigaciones entre 2008 y 2009, las agencias policíacas estadounidenses realizaron al menos 10 diferentes decomisos de efectivo de hasta 4.5 millones de dólares. De ese dinero, el Departamento del Tesoro Federal informó que casi 30 millones de dólares han sido distribuidos en efectivo entre las agencias policíacas que trabajaron en su captura y que abarcan desde los departamentos locales hasta el Departamento de Seguridad Pública Tejano. La mayor cantidad de los recursos, 5.9 millones de dólares, fueron para la oficina del Alguacil del Condado de Cameron, lugar del que en las investigaciones participó un agente encubierto. Dicho oficial de quien no se ha revelado su nombre se reunió cara a cara con Cárdenas Guillén en dos ocasiones. Cuando sus jefes detectaron que estaba en peligro, lo movieron a él y a su familia fuera de la zona por varios meses, pero el agente regresó y continuó sus trabajos de inteligencia. La senadora republicana Kay Bailey Hutchinson informó que el monto asignado fue repartido a las dependencias para reforzar sus actividades e implementar en ellas programas que garanticen la seguridad en el Estado. Los departamentos de las policías local, estatal y federal cuentan ya con el efectivo desde el 13 de enero. Entre sus planes está contratar más personal, pagar tiempo extra y comprar nuevo equipo. Al final, quien fuera líder máximo del cártel del Golfo, obtuvo el favor de los estadounidenses gracias a mucho ser. Y bueno, no deja de llamar la atención, Viviana, que si sumamos estos 30 millones de Ociel Cárdenas con los 100 millones de dólares que pagó también por su acuerdo judicial Benjamín Arellano Félix, son 130 millones de dólares, que es más o menos la misma cantidad que se le ha entregado a México este año en términos de la iniciativa Mérida y que tantos debates ha generado, si no me equivoco son 149 millones. Entonces, en los hechos, los narcotraficantes mexicanos están financiando la iniciativa Mérida y a los Estados Unidos no les cuesta pero ni un, pero ni un peso. Nada tontos, fíjate. Mérida y a los Estados Unidos no les cuesta pero ni un peso. Gracias.